Llueve 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 Vienen a reírse de nosotros, tienen la cara de delegar Todo lo que sale mal en otro, que solo un trozo de ese pastel que se repartirán Hacer lo que sea posible, para mantenerse en el poder Somos una pieza tan factible, tan dirigible, pero si no nos callamos Tiemblan como tiemblan los suspiros, como tiembla el miedo Tiembla y va creciendo en mi interior la indignación Oye tu voz hermano, no les escuches y dame la mano Vamos a hacer juntos una gran contracampaña, para salvarnos de la tempestad Librándonos al fin de toda la limaña, que va guiando a nuestra sociedad Para que todo lo que rime con España, no sea sinónimo de falsedad Vamos a hacer juntos una gran contracampaña, para salvarnos de la tempestad Librándonos al fin de toda la limaña, que va guiando a nuestra sociedad Para que todo lo que rime con España, no sea sinónimo de falsedad Llueve y no sé cómo decírtelo, miendo en vero no puedo asumirlo Tienen el poder de dirigirnos por un camino, pero te animo a que digas que no